No volveré a vivir bajo las órdenes de la oscuridad. Lo malo es que sigo estando solo aunque me haya mudado. Mírales, todo el mundo se divierte menos yo. Están encantados con sus vidas. No sé qué pinto en medio de todo esto. ¿Eh? ¿Cibercafé tenebrástico? ¡Bienvenido! Te dejan beber todo el café que quieras. ¿Cómo han mejorado estos sitios? ¡Oh! ¡Salas tipicosas! A ver, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Dracones y tinieblas? Parte en busca de la verdadera amistad y emplea su poder para vencer a los monstruos de la pasión. ¡Esto me gusta! Con un poco de suerte, igual encuentro amigos de verdad. Mira, mira, mira cómo brillan las sonrisas de verdad. Corre y llama a tus amigas. ¡Vivas la aventura! ¡Viva la aventura! ¡Viva la aventura! ¡Viva la aventura! A que brille bien Camina cabitazo Y al final Te deprimirás Levanta bien la cabeza Y luego di hola Mirando al sol Mira, mira Cómo brillan las sonrisas De verdad Corre y llama a tus amigas Echa a correr sin temor La vida es color de rosas Y hay gemas que sueñen por ti Tus sueños se harán realidad La aventura va en verdad Aquí se esconde la verdadera amistad Empezaré una partida Dragones y tinieblas A ver si empieza ya Estoy deseando ver de qué va el juego Diseña tu personaje Así te verá el resto de jugadores Que estén conectados Tengo que hacerme un personaje ¿Quieres ser hombre o mujer? Eh, es de esos juegos Donde llevas un avatar hecho a medida Bravo, eso significa Que puedo ser lo que yo quiera Por supuesto, seré una mujer Ahora escoge el peinado El color de pelo La forma de la cara El traje Y el calzado Vaya, con tantas opciones No sé qué elegir Anda, qué raro, Garnet Hoy no has venido con Blue Ya ves tú Nos estamos dando un tiempo Es que mi amor No es suficiente O igual es demasiado No sé qué más puedo hacer Quiero estudiar en un barrio de moda Ya no puedo aguantar tanta tensión Hola, os he traído un decote Hola, Rubí Creo que las dos están un poco nerviosas No pasa nada Tengo la solución perfecta Mirad Todo el mundo lo ha probado ya Sí, tienes que derrotar a los malos con la fuerza de la amistad Porque no jugamos juntas Lo que yo quiero es amor, Rubí Amor Venga, que os gusta probarlo Rubí, quiero adeco Destello fantástico de suerte y felicidad ¡Qué batacazo! ¿Qué le has hecho a mi trasero? ¡Estamos en el juego! ¡Hemos entrado de verdad! Solo has venido tú ¿Dónde se habrán metido los demás? ¿Dónde dices que estamos? Dentro del videojuego ¿Qué? ¿Qué hacemos con esta ropa? ¡Estás muy guapa! ¡Ah, vaya! ¿Lo has hecho tú? Es para cambiar un poco ¿A qué vamos a ser las malas? Una se acaba cansando de defender siempre la justicia Solo puedes ser la mala cuando estás jugando ¡Les haremos una lección! Ya tengo a mi personaje ¡Es muy hermosa! Ahora elige tu nombre A ver, ¿qué pongo? Sí, el ángel negro, claro Por favor, introduce tu contraseña Príncipe de las tinieblas Dime, ¿qué es lo que más quieres en este mundo? Al general oscuro ¿Cómo se llama tu padre? General oscuro ¿A quién te gustaría ver? Al general oscuro Gracias por registrarte Ahora por fin puede empezar la partida Ojalá pudiera vivir en un pueblo así Disculpe, ¿me puede decir cómo se llama este lugar? ¡Aquí no está la verdadera amistad! ¡Aquí! ¡Yo me largo de aquí! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡El enemigo se está acercando! ¡Da igual! ¡La fuerza de mi corazón ahuyentará el mal! Me parece que nadie quiere hablar conmigo ¡Buenos días tenga usted! ¿Hola? Ángel negro o hola Por muy guapa que sea Siguen pasando de mí Aquí tampoco voy a tener amigos ¡Qué vestido más bonito! Me llamo Oscurina Una chica está hablando conmigo Es un placer Yo soy el ángel negro Me gusta mucho tu nombre Tan oscurito Gracias, muchas gracias El tuyo también es precioso, ¿sabes? ¿En serio? Toma, es un regalo ¿Cómo dices? Las manzanas oscuras son muy raras ¿Por qué quieres dármela a mí, eh? Como parece que estás tan triste Seguro que te animas comiéndola Una sonrisa es el mejor tesoro Oscurina Pero qué niña tan buena Ahora que Koal no está Me he quedado sin nadie Que me haga compañía Ya sé Puedo ver qué hay por internet ¿Eh? ¿Dragones y tinieblas? Señor Koalina ¿Por qué me has dejado solo? ¡Ah! No puedo pasarme la vida llorando ¡Ya lo sé! Tengo que hacer algo Para distraerme ¿Eh? ¿Dragones y tinieblas? ¿Ya estás mejor? Sí, mucho mejor Y todo gracias a ti ¡Cuánto me alegro! Haga lo que haga Al final todo me sale mal Así nunca podré tener amigos No te preocupes por esas cosas Yo te entiendo Sé lo que es meter la pata Y no superarlo ¿Eh? A ti también te pasa Si lo vuelves a intentar Seguro que al final lo consigues Oscurina No te asustes por no tener amigos Yo estoy aquí Puedes contar conmigo Oscurina En este mundo de pega No puedo usar el dinero Que tengo en la vida real Aunque esté forrado Aquí sigo sin planta Esclavadita a Garnet Los hay que no se inventan el personaje ¡Venga! ¡Dadme la comida que tengáis! ¡Jamás! Le he dado la manzana oscura Al ángel negro Para que sonría Sí, es verdad No te la vamos a dar ¡Ah! A mí nadie me lleva A la contrario ¡Perey! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ay, calderilla! ¿Dónde? 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 ¡Ya la tengo! ¿A qué más? Corre Tenemos que irnos El ángel negro ha escapado ¿Tú también deberías tener un móvil? ¿O si de repente Te encuentras con un enemigo? Es que no tengo dinero No te preocupes por eso Buenos días Quería un móvil nuevo para ella ¡Hola! ¡Elige el que quieras! Eh No sé qué hacer ¿Con cuál me quedo? ¡Coge este! ¡Es como el mío! ¿Eh? ¿De verdad no te importa Que los dos sean iguales? ¡Claro que no! ¡Queremos el negro! Tenemos el mismo móvil Como hacen las amigas Perdona, Oscurina Yo no debería haber dicho eso Soy una tonta Lo siento mucho ¿Eh? A mí también me hace ilusión Ahora somos amigas Y además Tenemos el móvil a juego Gracias Yo... Guardando la partida Con Oscurina todo es más divertido Me pregunto cómo será en realidad Has recibido una invitación de Oscurina Para ser amigas ¿Escurina va a ser amiga mía? Aún no me lo creo Voy a decirle que sí Por supuesto ¿Eh? A ver qué pone Gracias por aceptarme como amiga Seguiremos jugando juntas ¿De acuerdo? ¡Oh, mi Oscurina! El ángel negro y Oscurina son amigas ¡La, la, la! ¡Mira! ¡Son mandarinas! Te cogeré una, dale Esa mandarina Manda harina ¿Eh? ¿Qué hora es? La hora del té Manzanas traigo Y os las llevaréis Bienvenidos al bosque de los chistes malos ¡Cuidado! Te enfrentas a Zafí, el cerebrín ¿Vais a tener que vencerme con chistes peores que los míos? Da igual Lo conseguiremos Por supuesto Alastos nos protege la fuerza de la amistad Entonces no estaré en cuartel Mi corazón palpita cual patata frita ¡Ah! ¡Pitas, pitas! ¡Vamos a buscar gallinas! ¡Lucha de albuanas! Son cojinetes con sujetes La hora del té y después la siesta Si está cansada la dama duerma Un calabur con rima sonante Debo confesar que sois buenas ¡Allá va mi ataque final! ¡Lo han flapeado! ¡Es más sano! No me gusta el caramelo, caramelón ¡Me habéis derrotado! Aquí tenéis vuestro premio ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Lin! ¡Qué cara de mala tienes! Ruby, eso es que no te has mirado al espejo ¡Vaya, vaya! Los héroes se están acercando Es hora de que hagáis vuestra aparición ¡Nos encargaremos de ellos! Ángel negro Tenemos que derrotar a los monstruos de la pasión Y conseguir un anillo de la amistad eterna ¿Has dicho el anillo de la amistad eterna? ¡Claro! Gracias a él podremos seguir siendo amigas para siempre ¡Sería maravilloso! Tranquila, lo conseguiremos ¡Alto! ¡Jamás lo permitiremos! Cuidado, te enfrentas a Pink y a Rubí ¡Mirad lo que vamos a hacer con nuestra fuerza de la amistad! Estiraremos y estiraremos ¡Esto que no sirva para nada! ¡Qué contenta se te ve, Pink! Te veo dejándonos que era de Copaes para dedicarte a esto Lo siento, no vamos a rendirnos ante nada Eso aún está por verse guapa ¡Empieza cuando quieras! ¡A por ellas! ¿Estáis listas? ¡Piedra, papel o tijera! ¡Miradle ya! ¡Oscurina ha ganado a Pink! ¡Lo has conseguido, Oscurina! ¡Ahora me toca a mí! ¡Lista! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Mira para allá! Rubí ha ganado Perdóname, solo soy un estorbo para ti, Oscurina No te rindas todavía Yo estoy segura de que al final lo conseguirás ¡Ah, Oscurina! ¡Allá voy! ¡Piedra, papel o tijera! 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 ¡El Ángel Negro ha ganado a Rubí por 10 a 1! ¡Hemos ganado! Tenías mucha razón, Oscurina Todo es posible si no te das por vencida nunca La amistad de Ángel Negro y Oscurina sube de nivel ¡Nos han derrotado! ¡Esto no te va a decir! ¡Mira, Oscurina! ¡Un cofre del tesoro! ¡Oh! ¡No soporto ver a la gente tan alegre! ¡Mira las que contentas están con su vida! ¡Ay! ¡Ahí riendo como si no pasara nada y todo fuera maravilloso! ¡Mi vida no es tan maravillosa! ¡Y maripositas hasta en la sopa! Ni la mía tampoco Precisamente por eso estamos jugando ¡Creía que yo era la única! ¡Por supuesto que no! Espero que no me vayan a dar problemas Yo soy Oscurina Y yo el Ángel Negro ¡Encantada! Bueno, pues yo me llamo Belleza Insondable Belleza Insondable Belleza Insondable es un nombre de lo más bonito Te queda perfecto Toma un regalo ¿Eh? ¿Estás segura? Como parecías un poco triste Venga, anímate ¡Oh! Ojalá la realidad no existiera, ¿eh? ¡Oh! Vaya, han resultado ser buenas chicas ¡Ah! ¡Qué guapa que es el Ángel Negro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira por dónde vas! ¡Lo siento mucho! ¿Quién eres tú? Me llamo Belleza Insondable Pues yo soy un bocata de fideos ¿En serio? Ya te estás quitando de ahí Ahora mismo ¡Oh! No es justo ¡Qué guapa es ella también! ¡Ah! No importa dónde vaya Mi corazón siempre estará dividido en dos Casi hemos llegado ¿Es el castillo donde viven los monstruos de la pasión? ¡Qué sorpresa! Os felicito por llegar hasta aquí Por desgracia no vamos a permitir que sigáis adelante Solo quien se monte en el decobús puede cruzar este puente ¡Ah! ¡Ja! 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 ¿Eh? ¡Decobús! ¿Quién me llama? ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Ja ¿Fuerza de la amistad? ¡Claro! ¡Vamos! Hola, ¿qué tal, Decobus? Nosotras no te vamos a comprar con regalos. A fin de cuentas queremos ser amigos. Y eso no se puede comprar, ¿sabes? Cuando eres amigo de alguien, nunca esperas nada a cambio. ¿Quieres que seamos amigos? ¡Para siempre, jamás! ¡Podréis pasar! Muchas gracias. ¡Vamos, que nos vamos! ¡¿Otra vez?! ¡¿Qué más te van a esperar?! ¿Sabéis? Empiezo a pensar que yo no sirvo para hacer de mala. Lo mío es defender la justicia. Casi estamos. Sí, solo un poquito más. ¡Para! ¿Serán los monstruos de la pasión? ¡Mu-gu! ¡Paca! ¡Mu-gu! ¡Mu-ca! ¡Ten cuidado! ¡Atacan a la vez! ¡Cuidado! ¡Te enfrentas a los monstruos de la pasión! ¡Tomad! ¡Platanazo oscuro! ¡Cocla! ¡Tu ataque ha sido un éxito! ¡Cocla! ¡Cocla! ¡Ángel negro! ¡El ángel azul ha sido atacada! ¡Nadie le hace eso a mi amiga! ¡Pescadito de oro! ¡Cocla! ¡Cocla! ¡Angel negro! ¡Angel negro! ¡No tengas miedo! ¡Siempre estaremos juntas siempre! ¡Porque somos amigas! ¡Tienes razón! ¡Oye! ¿Esto no es el pergamino del flan? ¡Mira! ¡Indica cómo podemos derrotar a los monstruos de la pasión! ¡Habla del meneo de la amistad! ¿El meneo de la amistad? Sí, es un baile que solo pueden realizar aquellos que comparten una gran amistad. Te lo prometo, nunca más me rendiré. Seguro que tú y yo podemos bailar juntos el meneo de la amistad. Sí, vamos a probarlo. Míralo, míralo, aquí llega el flan. Al bailar, al bailar sin descansar. Va pa' un lado, va a palabra, todo a la vez. Vuelta a empezar, vuelta a empezar, nuestro baile de la amistad. ¡Sí! ¡Ya para mirar, ya para mirar, ya para mirar, ya para mirar, nuestro baile de la amistad! ¡Sí! ¡Baila! ¡Baila! ¡Ahí están! ¡Los anillos de la amistad eterna! Ahora somos amigas. Para siempre. El Ángel Negro y Oscurina han encontrado los anillos de la amistad eterna. Oye, Ángel Negro, aunque se haya terminado el juego, seguiremos siendo amigas, ¿verdad? Sí, para siempre. Dragones y tinieblas. Fin. ¡Ay, cuánto me alegro de haberte conocido, Oscurina! ¡Has conseguido que me ponga a llorar! No tengo por qué estar solo. Al menos en este mundo. ¡Ha salido del juego! Ha llegado el momento de convertirme en el dios de la oscuridad. El barrio de Aomilla será rebautizado como la ciudad oscura y se convertirá en la capital de mi futuro reino. ¡Comienza el dominio de la oscuridad! ¡Súmenos en tu fuerza!